La confianza es la materia prima de la colaboración y las sociedades prosperamos cuando colaboramos entre nosotros. Aquí todos los organismos del sector empresarial representados por mis compañeros estamos enormemente entusiasmados con esta nueva legislación. Creemos que esta confianza provocará lo que tanto se requiere y será requerido siempre de colaborar entre todos para ir construyendo un mejor país. Así que para mí es un gusto el poder entregar esta primera constancia. No sé si físicamente me van a… Son dos constancias que la primera se le entrega a la primaria y preescolar Uichilupostli y bueno, es para mí un privilegio podérselo entregar, señor. Muchas gracias. Y esta también es a la misma escuela, pero a la parte de la primaria. Gracias. 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 Gracias.